Antes de comenzar el video quiero recomendarte la plataforma Oupoker.net en la cual podrás apostar y puedes ganar seguro y así evitar si es que tú eres de las personas que no le acierta al resultado de tu equipo favorito mediante apuestas, de esa manera pierdes dinero pero acá en cambio es al revés, acá tú puedes ganar 100% seguro además que te regalo 5 dólares con el link que te dejo acá solo debes registrarte y automáticamente tienes 5 dólares para jugar mira, la plataforma Oupoker tiene varias novedades como juegos diarios, academia de póker jugar seguro que es muy importante mira, también tenemos lo que es criptomonedas y otros juegos lo que tiene que ver mira, es muy divertido y aparte ganas dinero también también puedes trabajar con ellos, muy importante si necesitas ingresos extras y pues pagos inmediatos y varias funciones más que tiene esta plataforma te lo recomiendo mucho, lo dejo en la descripción el link para que te puedas registrar y ganarte 5 dólares él te dice una cosa y usted sabe bien, Cris, de lo que estoy hablando usted sabe lo que estoy hablando usted hizo una cosa ahorita y después dice no, 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 no o hizo una cosa ahorita y después dice no, 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 no que reserva otro o más luego acomodo el discurso luego es alguien que no sabe tener amigos no sabe hacer amigos igual en la selección permítame, por favor, déjeme cerrar esto no se preocupe esto es delicado él no sabe hacer amigos yo le pregunto ¿cuántos solidarios tiene Novoa en este momento por su discurso? no lo culpo de lo que esté diciendo no lo culpo porque la culpa no es de él no es que él no se autoconvocó la culpa la tiene quien lo convocó o sea, adentro de la selección pero es que no hay quien lo respalde no, no, no ¿quién? te pregunto dígame, ¿cuántos salen al frente? ¿quiénes salen? sale, a ver, vamos con los históricos de él con los históricos ¿sale Antonio Valencia? ¿sale Felipe Caicedo? ¿sale Montero? ¿sale todos los muchachos de la camada de él? ¿cuántos salen? el líder, papá es otra cosa líder es otra cosa ¿sale el líder? salen un montón cuando Valencia tenía problemas salió un montón de jugadores a respaldarlo hasta usted lo respaldó un montón de jugadores a respaldarlo ex jugadores jugadores en vigencia salieron desde Inglaterra a respaldarlo ¿cuántos lo respaldan a Cristian? ¿cuántos lo respaldan a Cristian? esa es la pregunta ¡ojo! y él no tiene la culpa él es así todos hemos tenido un amigo así regálame un super like si entre tus panas tienes a alguien así nuevamente se define por penales en la Superliga de Argentina Boca Juniors vence a River Plate Boca Juniors derrotó 4 a 1 a River Plate en definición por penales después de un desabrido 0 por 0 en los 90 minutos y se clasificó este miércoles a los cuartos de final de la Copa Argentina en partido jugado en el estadio Ciudad de la Plata en un partido áspero y con pocas situaciones en las áreas Boca se mostró más efectivo en la definición desde los 11 metros y se enfrentará en los cuartos de final con patronato de Paraná la Liga Santander les dio 2.700 millones de euros el FC Barcelona ya tendría como renovar a Lionel Messi como el Real Madrid con Kylian Mbappé tras el incentivo de la Liga Española de darles 2.700 millones de euros a todos los clubes de la primera división ambos equipos ya tendrían el dinero para poder adquirir a estas dos grandes figuras la Liga ha confirmado un principio de acuerdo con el Fondo Internacional CVC para inyectar 2.700 millones de euros para la competición y los clubes de fútbol la Liga ha informado que el acuerdo le permitirá mantener intactas sus competencias deportivas de organización y de gestión de la comercialización de los derechos audiovisuales vamos con la noticia del día que puede ser la del verano la Liga ha recibido una inyección de dinero de 2.700 millones de euros para los clubes que significa que el Barça por fin podrá inscribir a Messi que si el Madrid se decide a poner dinero por Mbappé ahora tiene más así se va a repartir por ejemplo el Real Madrid recibiría más de 260 millones de manera inmediata el Barça 270 cifras suficientes para poder inscribir a Messi todos queremos a Leo Messi uno se va mientras que el otro viene el adiós para Brian Oña y la bienvenida para Mateo Carabajal por un lado Independiente del Valle anunció este martes la salida del delantero paraguayo Brian Montenegro quien se había sumado como aporte ofensivo esta temporada gracias Brian por tu profesionalismo y amistad suerte en tus próximos retos publicó Independiente del Valle en redes sociales despidiéndose del atacante por otro el defensor argentino Mateo Carabajal se convirtió este martes oficialmente el nuevo jugador de Independiente del Valle según lo anunció el propio club ecuatoriano Carabajal que destacó en Arsenal de Sarandí aparece luciendo la indumentaria de los Negri Azules en el Estadio Banco de Guayaquil en un video difundido por el club en redes sociales hola soy Mateo Carabajal sé diferente sé independiente llegaron las campeonas olímpicas de Tokio 2020 la bienvenida que tuvieron Neisy Daphomes como Tamara Salazar bueno pues un saludo inmenso a todas las mujeres las niñas a toda la juventud de mi país decirles pues que si tienen una meta pues que lucen por ellas que no dejen de luchar y creo que ya hemos demostrado que las mujeres somos más fuertes que los hombres las pesistas Neisy Daphomes y Tamara Salazar que obtuvieron las medallas de oro y plata respectivamente además de Angie Palacios que se adjudicó un diploma olímpico en los Juegos de Tokio 2020 arribaron este miércoles al país en medio de honores al hacer historia para el deporte ecuatoriano una vez que aterrizó el avión en el aeropuerto de Quito se realizó un arco de agua en señal de reconocimiento por su actuación en Tokio las deportistas reflejaron plena emoción por el recibimiento y desde la aeronave saludaron mostrando con orgullo la bandera tricolor entre la planificación a su llegada las pesistas participaron de una caravana por la capital hasta el estadio olímpico Atahualpa donde se efectuó un merecido homenaje donde estuvo como invitado Jefferson Pérez Barcelona vs Fluminense con la presencia de público en el Monumental Aquiles Álvarez espera que el COE apruebe su petición de público en las gradas Barcelona apunta a contar con la presencia de sus aficionados en el choque ante Fluminense de Brasil en los cuartos de final de Copa Libertadores el próximo 19 de agosto en el Monumental según indicó Aquiles Álvarez vicepresidente deportivo del Club Amarillo esperando contar con la aprobación principalmente del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional hemos hecho un pedido vamos a ver la respuesta que nos da el COE se está trabajando en conjunto con Liga Pro referente a esta posibilidad expresó Álvarez este miércoles en entrevista con Mundo Deportivo de Radio Cobertura el directivo recalcó que la salud siempre será prioridad pero reconoció que el impacto económico que han sufrido los clubes al no poder recibir a sus hinchas genera mucha preocupación usted sabe Cristian lo que estoy hablando tremenda pelea entre Roberto Bonafon y Cristian Novoa al abogado no le gustó lo que dijo el ecuatoriano respecto a la titularidad de Carlos Rueso y de Alfaro durante el programa DirecTV el panelista manifestó que el ecuatoriano no es líder además criticó respecto a la titularidad que se debió haber tenido en Copa América no tenía liderazgo me di cuenta que él hace grupo de a uno o sea cuando le conviene maravilloso todo bien Novoa es grupo de a uno yo pregunto ¿cuántos se solidarizan en este momento con un líder como él? con Valencia se solidarizaba mucho con Felipe muchos pero con él no se ha solidarizado nadie el técnico escucha a todos pero él decide al final porque parece que don Gustavo al final se dio cuenta de que no es el hombre que él necesitaba o el hombre que le habían dicho que era un líder de vestuario que te iba a mejorar a los chicos y que iba a ser escuchado lastimosamente Novoa trabaja para Deportivo Novoa el República Independiente Novoa porque un jugador no puede estar encima de la selección y contra la selección no se puede salir hablando esto es preferible que no venga Cristiano Novoa piensa de que él está a los 26 años de edad jugando al fútbol y no es así ya le pasó el tranvía papá y hay otros jugadores que están mejores que él mejores ni siquiera mejores pregunto ¿cuántos de la selección los desafíos por favor? ¿cuántos de la selección se suman a lo que él está diciendo? porque en este momento ha tirado fango contra Alfaro todo el cuerpo técnico y sus compañeros ahora si al hombre lo engañaron y le dijeron tú vienes de titular ahí la culpa no es del chancho sino el que le da de comer tremenda peleota Iván Triviño contra Vito Muñoz Diego Arcos Roberto Bonafón entre otros periodistas por acabar con el Quitu Díaz el comunicador les cantó sus verdades respecto a varias novedades de Barcelona durante el programa Ídolo TV el periodista dijo lo que pensaba de varios colegas suyos del periodismo donde están incluidos Vito Muñoz Roberto Bonafón Diego Arcos entre otros consecuencia a que todos ellos le lanzaron acusaciones contra Damián Díaz respecto a su renovación con Barcelona hay que tener un poco más de pino hoy no entiendo yo la verdad que yo no escucho yo no escucho programas deportivos yo no sigo que se creen la gran que cuando va a las elecciones le faltan votos para quedar a últimos y nunca han quedado nada son un fracaso como periodistas y como políticos peor no son ni socios de Barcelona y creen que tienen influencia sobre algo en la hinchada de Barcelona este es lamentable que haya gente que hace prensa que se dedica a difundir rumores parecen dirigidos ya parecen este mandados es que Barcelona empieza a estar bien y empiezan con la maldad y empiezan a tirar rumores y empiezan a tirar mierda y empiezan a tirar cizaña ahora que el Quito Díaz no quiere jugar porque quiere que le hagan un mejor contrato entonces todas las semanas el otro día que el Quito tenía COVID hoy que el Quito no quiere jugar porque quiere un mejor contrato la semana pasada dijeron también una serie huevadas pero pasan inventando inventando cosas parece que les afecta que Barcelona esté bien están acostumbrados a los últimos 20 años 23 años antes de esta directiva que por ahora se está manejando bien entonces han estado acostumbrados a que el club esté manejado mal para poder inventar todos los rumores y antes no eran ni rumores sino que eran ciertas las cosas entonces ellos vivían felices porque esa problemática que vivía el club les daba de tragar entonces como hoy no hay mucho que decir no hay mucho que hablar de malo entonces tienen que estar inventando y tienen que estar queriéndole dañar la imagen a jugadores que le han dado mucho al club como Damián Díaz entonces no sé no sé cuál es la intención no sé si esto es político porque creo que alguna vez el Kitu Díaz manifestó que quería ser dirigente o trabajar en alguna cuestión administrativa en Barcelona entonces parece que hay gente le quiere echar para indisponerlo ante la hinchada no entiendo por qué esta hazaña con Damián Díaz ya desde hace rato por la nacionalización que tiene COVID que no quiere jugar porque quiere más plata o sea nadie puede ser tan estúpido para saber que saber que tiene 35 años y que está más para el retiro que para otras cosas para exigir un contrato de 700 mil dólares si en su mejor momento no los percibió entonces no entiendo cuáles las ganas de crear estos rumores tirarle la hinchada encima a un jugador indisponerlo bajonearlo acabarlo no sé qué es lo que quieren por suerte esta gente no tiene influencia en nada ni en nadie candidatos que han apoyado en las elecciones de Barcelona pierde porque no son nadie para el barcelonismo tú te revisas todo candidato que apoyaron en elecciones perdió porque no existen y se fueron a terciar elecciones y valieron pieza porque no existen porque la población no los aguanta no los soporta caen chancho y viven mintiendo tweet tras tweet errado tweet tras tweet falso a cada rato información falsa que después tienen que corregir para pedir disculpas está bien pedir disculpas una vez equivocarte dos veces tres veces pero no siempre y para hablar de Barcelona lávate la trompa que tú no eres barcelonista ni socio que en ninguna asamblea te he visto jamás entonces ahora el invento es contra Damián Díaz no sé cuál es el pecado de Díaz la verdad pero tiene gente que le vive tirando mierda todo momento es impresionante es impresionante yo no sé por qué le genera tanta rabia pica envidia no sé si se le ha levantado algún culo se le llevó alguna pelada alguna hembra no sé si le tienen bronca porque tiene pinta porque gana buen billete no entiendo no entiendo bueno mi gente ha sido todo por el día de hoy no olviden regalarme un super like activar la campanita y pues nos vemos en un próximo video mis cracks topes y chao